Lo último no, lo último que me estabas comentando no. Quedamos en que estaban haciendo para los scouts. Sí, y que, bueno, te comentaba que con Camilo se está llevando a cabo la idea de generar apuntes para alumnos de primer año de la universidad, ya eso es de la universidad, para una guía, digamos, también para ir al campo y no, bueno, por lo menos no perderte tanto, ¿no? Como la primera vez que vas al campo, viste, que no entendés nada, y esto que sea como familiarizarte un poco más, que sea un poco más ameno, tanta información, entonces te sentís con un poco más de herramientas. Ese es otro de los objetivos. Otra cosa, bueno, como te comentaba, divulgar las geosciencias, pero no solamente a las comunidades, sino también a otros geólogos, por ejemplo, ahora vamos a hacer un conversatorio, conversatorio, sí, de espeleología, en donde va a participar espeleólogos, que son gente especializada, digamos, que también lo lleva a cabo un chico que se llama Ángel, que es de la directiva, que es de México, y lo queremos acercar a demás geólogos que no conozcan esta rama de la geología, que muchos de la directiva, por ejemplo, no conocían y ahora están aprendiendo gracias a esta iniciativa. Y también estamos empezando a trabajar en la parte de cartografía y teledetección, que lo estoy guiando yo, en conjunto con otros compañeros, para generar proyectos de investigación, a pesar de esto de la distancia y el COVID, empezar a hacer algo, algún proyecto de investigación desde la parte de la cartografía y la teledetección. Además de eso, se han sumado mucha gente, o sea, tenemos ya más de 200 miembros en la juventud, de casi todos los países de Latinoamérica, pero faltan, por ejemplo, Uruguay nos falta, que está difícil, Paraguay, que otros países. Centroamérica también está medio complicado llegar. Argentina, que me parece medio como raro, pero no se han sumado tanto, por ejemplo, como Perú y Chile, o México, que son como los tres países fuertes en la organización. Pero la verdad que llevamos re poco tiempo como agrupación y está funcionando súper bien, una reciprocidad con la gente muy buena, muy buena. La gente se suma, tiene muy buenas ideas, hay muchas ganas. Hay una juventud súper atenta a la geología y a la sociedad, porque han surgido muchísimos temas y mucha disposición. ¿Ya? ¿Le damos entonces? Dale, arrancamos nomás. Ya. Bueno, les doy la bienvenida a todos. Me gustaría que antes de que comencemos, si pueden apagar los micrófonos y las cámaras, para poder tener una mejor resolución de Daniel, que va a presentar. Y bueno, comenzando entonces, el día de hoy, la juventud latinoamericana de geoscientistas tiene el agrado de presentar a Daniel Basualdo Alarcón, que es doctor en ciencias geológicas, especialista en sismicidad volcánica. Se egresó de la carrera de geología en 2001 y se doctoró ambas en la Universidad de Concepción. Actualmente está realizando su postdoctorado en la Universidad de la Frontera, ¿verdad? Creo que sí. Trabajó como docente en la Universidad Austral de Chile. Fue docente también en la Universidad de Temuco. Trabajó en el CERNA Geomin. También trabajó en la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador y en un famoso observatorio de ese mismo país. Además de otras experiencias que luego él, si guerrán, nos irá contando. De esta presentación te doy el pase, Daniel. Muchas gracias por estar acá con nosotros y compartir tus conocimientos con toda la comunidad latinoamericana. Ok, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, voy a comenzar presentando un pequeño recordatorio. ¿Se observa nosotros la primera diapositiva, no? Ahí, que dice reología. ¿Se ve? Sí, se ve, se ve, se ve. Entonces, para comenzar a hablar sobre el tema de terremotos y volcanes, es necesario hacer un pequeño recordatorio sobre cómo los esfuerzos, ¿no es cierto?, accionan o reaccionan en estímulo a una corteza, que en este caso es corteza continental. Entonces, una de las disciplinas que estudia esto es la reología. Y para eso vamos a entender un poquito los conceptos de stress, strain y strength. Entonces, hay que recordar que el stress, que es lo que hoy en día, o en esta presentación, vamos a hablar mucho de lo que es stress, y por eso que necesitaba primero que la gente que de repente olvida un poquito los conceptos, es reforzar eso. El stress, básicamente, es fuerza por unidad de área. Y como fuerza por unidad de área, se puede medir en newton metros cuadrados, o en este caso, pascales. Para el caso de las publicaciones internacionales que vamos a ver, porque vamos a tocar una pequeña introducción, es que de dónde viene, ¿no es cierto?, el concepto de este, de entre terremotos y reactivación volcánica. Todos los papers hablan sobre el estrés en función de pascales o megapascales, ¿ok? Y básicamente eso es en la fuerza, ¿no es cierto?, que está distribuida en un área determinada. Por otro lado, el strain está definido como el cambio en la forma o de tamaño de un sólido que se produce debido a un estrés que se genera, ¿ok? Y este como strain o este cambio que es adimensional, básicamente lo que te está diciendo es cómo cambia la forma de un, en este caso, de un cuerpo cualquiera que sea. Pero para poder entender esto, y sobre todo los conceptos de stress y strains, nos vamos al laboratorio, y de cierta manera lo que nosotros estamos haciendo al aplicarle fuerza, ¿no es cierto?, a un cilindro de roca, es que yo veo que si le aplico un cierto esfuerzo, un cierto estrés, esta deformación puede ser una deformación elástica, o sea que es recuperable. O sea, yo puedo ir y apretarlo, después soltarlo, y de cierta manera este comportamiento elástico, la roca vuelve a su posición original sin ningún problema, ¿ya? Pero, y de esa manera yo puedo obtener el módulo de Yang de una roca cualquiera que ésta sea. Pero, si es que yo sigo apretando, ¿no es cierto?, y finalmente rompo la roca, la roca ya no va a volver a ser nunca la misma, y a ese punto máximo de edad de ruptura, nosotros le vamos a llamar strength. Y eso es muy importante porque básicamente si yo quiero entender cómo el volcanismo y cómo los terremotos y los volcanes entran en conversación, o sea, cómo uno se vincula con el otro, las fallas geológicas tienen un rol trascendental, porque por las fallas geológicas es donde justamente ascienden los magmas. Por lo tanto, en este caso, debido al estrés que se le aplica a una corteza, yo voy a tener una deformación que puede ser una deformación frágil, que es la que yo ando buscando, y la que me genera las fallas geológicas, y también voy a tener una deformación dúctil que en este momento la vamos a dejar de lado. Entonces, comentando este primer recordatorio, vamos a entrar de lleno ya a lo que es la charla de estos famosos megatrusts, o en realidad son grandes terremotos que están relacionados con zonas de subducción, y que son sismos desde más o menos de una magnitud 8 hacia arriba. Son grandes terremotos que por lo general están asociados a tsunamis. Y la idea es... ¿Perdón? Sí, disculpa que te interrumpa, pero ahí me piden unos chicos que si podés poner la pantalla en grande, para que se vea un poco mejor, se ve que no lo están pudiendo ver bien. ¿No lo están en grande? Sí, eso, ahí está. Gracias, perdón, no te interrumpo más. No, no hay problema, si tienen alguna duda, ah, eso se me olvidó comentar, si tienen dudas, a mí me gusta ir subsanando las dudas de forma inmediata, así que si tienen dudas que activen nomás el micrófono y preguntan, ¿ok? No hay problema, lo podemos hacer así. Entonces, la idea es básicamente tratar de entender de dónde vienen, o cuáles son los estudios más importantes relacionados con la interacción entre estos megatrust o terremotos de subducción y la reactivación del arco volcánico que está asociado a estas zonas de subducción. Entonces, uno de los primeros trabajos interesantes que uno encuentra en la literatura es el de Manga and Brodsky, del año 2006, donde muestra, ¿cierto?, que es la figura de acá de la izquierda, muestra, acá está el cero, que es el día del terremoto, acá son terremotos sobre magnitud 8, hacia el lado izquierdo son los días antes del terremoto y en el lado derecho son los días pasados del terremoto. Y podemos ver que básicamente lo que más destaca acá es que el día del terremoto, o en este caso los cinco días posteriores al terremoto, porque cada barra de esta figura representa cinco días, lo que me está diciendo es que los primeros cinco días después de los grandes terremotos se reactivan los volcanes y estadísticamente muestran, ¿no es cierto?, que hay una relación entre grandes terremotos y reactivación volcánica. Entonces, con este análisis estadístico que es muy primario, ya la gente empezó a entender de que efectivamente hay un vínculo entre grandes terremotos y erupciones volcánicas. Y en este otro lado tenemos, yo creo que la erupción icónica, que es nombrada en todos los artículos científicos a nivel mundial, que relaciona terremotos con erupciones volcánicas. Este es el, después del 22 del mayo del año 1960, que se produjo el gran terremoto de Valdivia en Chile, que es el terremoto más grande registrado por el ser humano, de magnitud 9.5, 36 horas después de ese gran terremoto hizo erupción el Puyégua y Cortón Caulio. Entonces ese ejemplo es uno de los más icónicos que muestran, ¿no es cierto?, cómo un gran terremoto puede activar actividad volcánica. Entonces los científicos empezaron a tratar de justificarnos, ¿no es cierto?, o entender cuáles son los factores que podrían gatillar esta reactivación en el cordón volcánico, que recordemos que el arco volcánico entre las zonas de subducción, que en este caso es la fosa oceánica, y el arco volcánico hay aproximadamente entre unos 200 a 250 kilómetros. Entonces no es poco, ¿no es cierto?, la distancia que hay, pero así todo la reactivación se genera. Entonces uno de los primeros artículos que aborda esto de forma bastante seria es el de Wharton y Emelung, el año 2007, en el que ellos proponen básicamente que el estrés estático es el que genera la reactivación volcánica. ¿Y a qué le llamamos estrés estático? Es básicamente cuando un terremoto se genera, se genera una expansión en todo lo que es el borde del continente. Imaginémonos que estamos en Chile, por lo tanto todo lo que es la costa chilena, ¿no es cierto?, se va a expandir hacia el trench, o sea, se va a expandir hacia el océano y genera una expansión volumétrica en el arco. Y ellos calcularon ahí este estrés estático que lo calculan en megapascales y lo calculan también en distancias, ¿ya? Y básicamente comprueban que efectivamente esta expansión, ¿no es cierto?, este estrés estático es real, ¿ya? Y se genera no solamente en la zona de la costa, sino que también en el arco volcánico. Y le llaman estrés estático porque de cierta manera lo que hace es que el terremoto lo que hace es que genera un cambio a nivel global de todo el estrés que había antes del terremoto. Y eso se puede ver muy bien en el estudio de Moreno, el año 2012, en el que él grafica con GPS, ¿cómo los GPS, no es cierto?, se corren. Esta figura que ustedes están viendo acá es el cosísmico, o sea, es el instante en el que se está generando el terremoto, y todos los GPS antes del terremoto, durante el intersísmico, todos iban hacia el continente, o sea, hacia el lado interno de Chile, porque estaban absorbiendo toda la deformación de la placa de Nazca. Pero viene, ¿no es cierto?, el terremoto, se expande toda la corteza continental, y los GPS, ¿no es cierto?, saltan, fíjense que esta flecha de acá es de 3 metros, o sea, hay GPS que se mueven 6, incluso hasta 9 metros, y no solamente se mueven en sentido horizontal, sino que también en sentido vertical. En azul podemos ver subsidencia del continente, y en rojo podemos ver alzamiento. Por lo tanto, después de un gran terremoto, en este caso estamos viendo el terremoto del año 2010, el 27F, donde murieron cerca de 500 personas por el tsunami que hubo posterior al terremoto acá en Chile, podemos ver cómo, ¿no es cierto?, este estrés estático es real y es muy importante, ¿ya? Y podemos ver de qué los GPS a medida que nos movemos hacia el interior del continente, y sobre todo en lo que es el cordón volcánico que está aquí, si bien los movimientos son menores, ¿ya?, existen, ¿ya?, y son alrededor de centímetros que se expanden, ¿no es cierto?, pero ya con el hecho de, si nos imaginamos que los volcanes están vinculados a fallas geológicas, y están sobrepresionados, si yo muevo toda la corteza y la expando 10 o 15 centímetros, lo más probable es que eso genere, ¿no es cierto?, como aparece acá en esta figura, la expansión producto del terremoto va a generar que las fallas que tengo, o que en ese momento se están comportando de forma compresiva, cambien su régimen de esfuerzo y pasen a ser o transcurrentes o transtensivas, y facilitan, ¿no es cierto?, los ascensos de magma. Por lo tanto, no es raro esperar de que en la zona de ruptura, donde el estrés estático es efectivo, porque el estrés estático solamente va a estar relacionado a la zona de deformación, o en este caso, si lo queremos definir desde la parte sísmica, podríamos dibujar todas las réplicas del terremoto del 27F, y las réplicas nos van a dibujar, ¿no es cierto?, toda la zona que se deforma, o sea, toda la zona que se mueve. Entonces, una de las maneras de definir dónde está la zona de ruptura de un terremoto es ploteando, ¿no es cierto?, todas las réplicas que se generan meses, o incluso un par de años posteriores a un gran terremoto. Por lo tanto, de esa manera, o trabajando con INSAR, que también es una forma ya más elegante y más sofisticada de trabajar con INSAR, también se puede establecer muy bien, ¿no es cierto?, las zonas que se deforman posteriores a un terremoto y establecer la zona estática, ¿ok? O sea, en este caso, la deformación estática vinculada a los grandes terremotos. Hay otro trabajo de Egger y Walter del año 2008 que muestra básicamente que a medida de que nos alejamos, ¿no es cierto?, de las zonas de ruptura, los volcanes que podrían hacer erupción son cada vez menores. Entonces, ellos hacen, ellos colocan acá una gráfica de un día, ¿no es cierto?, y acá podemos ver, por ejemplo, entre 0 y 250 kilómetros, y a un día del terremoto hay varios volcanes que entran en erupción. Pero si nos vamos a zonas más lejanas, como 500 o 700 kilómetros, ya prácticamente se logra ver muy poquitito, pero casi está asociado como al background de erupciones. Entonces, cuesta mucho vincular cosas muy lejanas a erupciones asociadas, ¿no es cierto?, o vinculadas a un gran terremoto. Si nos vemos en tres días posteriores y ya nos vamos a, y nos alejamos cada vez más del terremoto, nos damos cuenta en que prácticamente entre los 500 o 700 kilómetros es muy difícil asociar un triggering, ¿no es cierto?, o vincular que el terremoto efectivamente fue capaz de poder despertar un volcán. Y ya con un mes es aún más difícil. Entonces, de cierta manera, lo que empezó, ¿no es cierto?, como a hacer un seguimiento de esta pregunta, de esta hipótesis, ¿no es cierto?, muy trascendental, que era ¿los grandes terremotos serán capaces de despertar los volcanes? Al parecer se podía contestar, pero desde el punto de vista del estrés estático. O sea, todos los volcanes que están en la zona de ruptura son capaces de despertar, y sobre todo si son volcanes próximos a hacer erupción. Y de esa manera ya estaba más o menos zanjado, ¿no es cierto?, la relación entre terremotos y volcanes, pero cuando uno empieza a ver el detalle, acá hay un último ejemplo de estrés estático. Este es un trabajo de Bonali del año 2013, que justamente con Coulomb, ellos tratan de establecer cómo fue la deformación posterior al terremoto del 2010, y coloca a tres volcanes, el Puyegüe, Kayaki, Kayaki-Copahue, Villarrica y Cordón-Cahuye. Y ellos definen básicamente que las deformaciones, en este caso de megapascales, 0,5 megapascales, los colores rojos, hablan de zonas que se expanden, los unclamping, ¿ya?, zonas que se relajan. Y las zonas azules son los camping, perdón, los clamping, o las zonas que se comprimen. Entonces ellos se dan cuenta de que, al menos, uno de los volcanes que sí se reactivaron después del terremoto del 2010, que fue el Copahue, que tuvo una clara reactivación, sí podría estar asociado, o podríamos mencionar que el estrés estático está vinculado con esta reactivación. Pero el Villarrica, que tuvo pequeñas explosiones, si bien no entró en erupción, tuvo pequeñas explosiones después del terremoto, días después. Y el Puyegüe, Cordón-Cahuye, tuvo la erupción prácticamente un año después del terremoto, que se generó la gran erupción del 4 de junio del año 2011, que cayó mucha ceniza hacia el lado argentino, impactó localidades ahí, Bariloche fue muy impactada, y es una de las erupciones icónicas, porque es una erupción reolítica, que son muy extrañas a nivel mundial. Entonces, ya el estrés estático, no podíamos vincular el estrés estático a algunas erupciones, entonces nos faltaba el argumento, y de ahí apareció el concepto, y con esto termino lo que es estrés estático, con otra herramienta que publica Pitchart, el año 2013, que es INSAR, él establece que los volcanes que están asociados a las zonas de ruptura, o los grandes volcanes que tienen grandes sistemas hidrotermales, también reaccionan a este estrés estático, y se genera subsidencia, la subsidencia de que ellos lo calculan entre unos 5 a 10 centímetros de subsidencia, y ellos asocian la subsidencia a que, como toda esta zona se relaja, es la zona del unclamping, entonces los fluidos hidrotermales tienden a migrar, porque se relaja el sistema, se abren fallas o pequeñas estructuras, que en algún momento estaban, o probablemente estaban comprimidas, o tenían minerales hidrotermales que la hacían impermeable, y cuando es agitada, ¿no es cierto?, por las ondas de este terremoto, o por esta relajación a nivel global de corteza, se abren estas estructuras y los sistemas hidrotermales tienden a migrar hacia otros lados, y de esa manera él los justifica, ¿no es cierto?, como estas pequeñas subsidencias que logra determinar producto de este estrés estático. Vamos a saltarnos un poquito de esto, que no es muy importante. Y finalmente, el cuasi-estático, que ya no está a nivel de corteza superior, sino que ya está asociado a nivel del... ¿Me dan un segundito? Marcela, Marcela, ¿entró Máximo? Entonces, el estrés cuasi-estático básicamente lo que hace es justificar mediante GPS, aquí ustedes pueden ver, se genera el terremoto, y posterior, años incluso, aquí podemos ver el año 2003, hasta prácticamente un año y medio de registro, se puede ver cómo la corteza se sigue, en este caso, relajando, y esto se justifica, en este caso, el estudio de FIT del año 2006, a un relajamiento discoelástico del manto. Y esto se le llama cuasi-estático, porque si bien es algo instantáneo, que se genera por un terremoto, este es un ejemplo de un terremoto de Denali, en Canadá, entonces, de magnitud 7.9, si bien el movimiento es inmediato, es el terremoto, al parecer, ¿no es cierto?, el manto sigue, ¿no es cierto?, relajándose durante años. Entonces, y este estudio calcula que más o menos el manto se sigue relajando un metro y medio posterior al terremoto. La deformación es mucho menor a la estática, pero también es importante y puede justificar también reactivaciones volcánicas posteriores al terremoto. Y ahora sí, nos vamos al estrés dinámico. El estrés dinámico es algo, es un estrés que se produce en el momento. No es estático como el anterior, que puede durar décadas, o puede durar años, porque cuando yo relajo, ¿no es cierto?, producto de un gran terremoto, todo el continente, eso queda en el tiempo. Esa expansión de GPS que vimos en el paper de Moreno, que se expande en varios metros de la corteza, esa corteza después queda ahí, expandida, y después en el intersísmico durante 100 o 120 años que va a durar, es probable de que todos esos 6 o 9 metros, ¿no es cierto?, se ganen hacia el otro lado, pero es algo ya que se produce a nivel de décadas o cientos de años. Pero el estrés dinámico es un estrés que es fuerza por unidad de área, como lo vimos en un comienzo, que yo le estoy aplicando al sistema de forma momentánea. Y ese estrés dinámico, por lo general, está asociado al paso de las ondas sísmicas. ¿Ok? Acá tenemos una... También es un estudio de Mangan Brodsky, del año 2006, donde ellos se dan cuenta que hay... que este mismo terremoto, que se generó en Alaska en el año... perdón, de magnitud 7.9, afectó el sistema volcánico de Yellowstone. Entonces podemos ver en azul el terremoto, cómo se genera en la onda cuando llega, y posterior al terremoto se genera actividad sísmica en Yellowstone. ¿Ok? Y eso está asociado, ¿no es cierto?, a cómo pasan las ondas de cuerpo y después las ondas superficiales, y cómo estas ondas son capaces de alterar el sistema volcánico, y este gran sistema volcánico que es el de Yellowstone, y uno puede registrar desde eventos tipo volcánatectónicos, incluso ellos mencionan que hubo un trémor, que es un conjunto de actividad volcánica que se prolonga en el tiempo. A eso ya se le define como trémor. Entonces ellos se dan cuenta de que no solo el estrés estático puede alterar un volcán, sino que el estrés dinámico asociado a este movimiento de las ondas sísmicas también puede golpear un sistema volcánico y lo puede hacer reaccionar. ¿Ok? Y finalmente, otro de los estudios interesantes de estrés dinámico es uno de Don, en el año 2010, en el que él, por un lado, calcula la energía sísmica de los grandes terremotos que aparecen aquí, como el de Sumatra, Papua Nueva Guinea, el de Alaska, y por otro lado, ellos hicieron un estudio de flujo de calor de los volcanes que tienen conducto abierto. Y se dieron cuenta que estos volcanes con conducto abierto y que tienen magmas en superficie reaccionan a las ondas que generan los grandes terremotos. Entonces ellos vieron que cada vez que se registraba un gran terremoto aumentaban, ¿no es cierto?, los puntos de calor de algunos de los volcanes. Entonces cada vez que ustedes ven un salto grande aquí en el flujo de calor, está justamente asociado a un gran terremoto. Y por lo tanto, también ellos proponen, ¿no es cierto?, que las ondas sísmicas agitan, sobre todo volcanes que están con un conducto abierto, que tienen magma en superficie, y los hacen reaccionar. Y finalmente, uno de los, creo yo, de que todas las... O sea, uno de los candidatos más importantes de reactivación volcánica es justamente las ondas sísmicas que pasan por un volcán, pero no es la única. Hay otro que creo yo que también es fundamental y que se ha demostrado en el laboratorio, es la difusión rectificada, que es básicamente cuando tú tienes una cámara magmática en superficie, o sea, en los últimos cinco kilómetros de la corteza, o sea, estamos hablando de cámaras magmáticas muy superficiales, y que ya tienen burbujas, ¿no es cierto?, que ya se... que pasaron la exolución, o sea, se separaron del líquido y pasaron a hacer el gas, y que ya conforman burbujas y que empiezan a unirse unas con otras. Las ondas sísmicas, al pasar por ahí, ¿qué es lo que hacen?, las expanden y después las comprimen, ¿ya? Entonces, si yo tengo una burbuja de gas con una concentración A, que es como una concentración primaria, antes de que pase la onda sísmica, al momento de que pasa la onda sísmica, esa concentración se diluye cuando la burbuja se expande, por eso aparece ese color claro, y después esa concentración es mayor y pasa a tener un color oscuro. Entonces, lo que hacen las ondas sísmicas es una especie como de acordeón, ¿no es cierto?, de apretar las burbujas y soltarlas, apretarlas y soltarlas, y eso acumula energía adicional al sistema y esa energía adicional al sistema es la que genera de que nuevas burbujas aparezcan y las burbujas que ya existían aumenten, ¿no es cierto?, su diámetro. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo con esta difusión rectificada es incrementar la presión de las cámaras magmáticas y eso también puede provocar que finalmente un volcán haga erupción. ¿Ok? Y una de las últimas y también muy interesante porque este estudio salió en el año 2018, de estrés dinámico, que estamos conversando que el estrés dinámico, para los que se vienen sumando hace poco a la charla, el estrés dinámico, está asociado a cómo pasan las ondas sísmicas y cómo reaccionan, ¿no es cierto?, las cámaras magmáticas a estas ondas sísmicas, como vimos recién que era la difusión rectificada. Y finalmente, el efecto o el rol que tienen los volcanes en su topografía también no es menor. NAMIC el año 2018 generó un artículo en los que ellos hacen un volcán de gel y colocan burbujas de líquido al fondo del gel y mueven, ¿no es cierto?, este gel como si fuera un terremoto y lo que ellos se dieron cuenta es que es que si bien sin movimiento alguno las burbujas igual ascendían porque trataban de simular un magma, ¿no es cierto?, cuando agitaban el volcán y este volcán se agitaba y entraba en resonancia la topografía de arriba, las burbujas ascendían con dos órdenes de magnitud más rápido que si ellos mantenían el modelo análogo, ¿no es cierto?, Keto. Por lo tanto, ya es relevante que la topografía de un volcán, o sea, el volcán al ser mientras más grande y mientras más alto topográficamente y si entra en resonancia con el terremoto, eso facilita los ascensos de magma. Y lo importante de este estudio es que se dieron cuenta de que si tú tienes una cámara magmática en superficie, aceleras el proceso de ascenso, pero si tienes una cámara magmática en profundidad, los magmas tienden a irse hacia el otro lado, o sea, tienden a profundizarse. Por lo tanto, este estrés yo creo que es muy importante y me imagino que de aquí en adelante van a seguir saliendo más estudios porque de cierto modo ellos tratan de justificar por qué algunos volcanes si entran en erupción después de un terremoto y otros volcanes que venían, ¿no es cierto?, muy inestables y lo vamos a ver en la presentación, abortan sus erupciones. Por lo tanto, y en la figura D podemos ver que esta flecha que está acá es que ellos se dieron cuenta de que no siempre los magmas ascienden sino que hay veces que tratan de moverse de forma lateral y esas lateralidades van a estar jugando un rol principal el tipo de estructura o de dique que hace que asciendan los magmas, la viscosidad del magma y la profundidad de la cámara. Esas tres agentes son los que finalmente juegan un rol importante en este estudio del año 2018 de Nakimi que discute, ¿no es cierto?, cómo magmas pueden moverse de forma lateral, pueden incluso irse hacia el interior de la Tierra, o sea, se migran hacia abajo o cómo algunos finalmente logran ascender a superficie y eso vinculado, ¿no es cierto?, con estos tres factores que les acabo de mencionar. Entonces, ya viendo y haciendo una recapitulación de todos los factores que están en juego y que son muchos, ¿no es cierto?, que están en juego dentro de, o que pueden justificar por qué un volcán puede o no puede entrar en erupción, es que nosotros quisimos analizar el terremoto de Yapel, que fue 8.3, y cómo reactiva volcanes y cómo también genera o en este caso aborta, ¿no es cierto?, posibles erupciones asociadas, ¿no es cierto?, a un volcán en particular. Esta fue una publicación con un colega que se llama Cristian Farías, esto se publicó hace poquito, hace un par de meses atrás, y creemos que va a ser un aporte importante a la ciencia porque muestra desde el punto de vista del estrés dinámico que es el que hoy en día cuesta entender, porque el estático está más o menos claro, ¿no es cierto?, por qué los volcanes pueden hacer erupción, pero al tratar de entender por qué un volcán hace erupción si está a 600 o 700 kilómetros muy lejos y fuera de la zona de deformación producto del terremoto, ¿por qué estos volcanes sí pueden entrar en erupción? Y la idea de este artículo es apuntarse allá, o sea, justificar por qué un volcán puede entrar en erupción o por qué un volcán no entra en erupción. ¿Ok? Entonces, ya viéndonos de lleno a la materia, acá hay un artículo de Barrientos del año 2015 que muestra la deformación con GPS del terremoto, son aproximadamente 200 kilómetros que se deforma la zona, este es el GPS en horizontal y estos colores azules son en vertical, o sea, cómo se mueve, ¿no es cierto?, cómo se deforma el continente en su componente vertical, y acá hay un trabajo de INSAR que muestra exactamente lo mismo, o sea, que son muy consistentes las dos herramientas, tanto los GPS como el estudio de interferometría. Y obviamente, posterior a este gran terremoto, lamentablemente, tuvimos un tsunami que mató cerca de 30 personas y generó, ¿no es cierto?, conmoción en toda la costa de Chile, entre la Serena y Apel, esa zona que es muy turística. Entonces, la primera pregunta que salta, ¿no es cierto?, o sea, primero, es cómo nosotros somos capaces de poder abordar esta investigación, y esta investigación se pudo lograr gracias a que Chile tiene desde el año 2009, tiene un observatorio volcanológico de los Andes del Sur, el famoso OVDAS, ya que es uno de los observatorios más grandes de Latinoamérica, monitorea 45 volcanes en línea desde el Tapaca en el norte y cerca de Arica, la frontera con Perú, hasta el volcán Hudson, que estamos a menos en la latitud 46. Entonces, podemos ver que este observatorio monitorea desde el año 2009 los volcanes más activos de Chile, y si bien este terremoto se generó en el año 2015, nosotros tuvimos cerca de 5 años de actividad previa para poder entender cómo los volcanes se comportan en su estado cero o en su estado de background, que le llamamos, ¿no es cierto?, porque para poder entender que un volcán está activo, lo primero que tenemos que definir es cómo el volcán está inactivo, o sea, en su latencia mínima o en este caso en su nivel de background. Entonces, nosotros entendiendo cómo un volcán está en su nivel de background, podemos definir todo lo que hay de ahí hacia arriba. Entonces, fue muy importante tener toda esta cantidad de datos para poder establecer qué volcanes sí entraron en actividad posterior al terremoto y qué volcanes no entraron en actividad después del terremoto. Entonces, fue un trabajo bastante ardo, se tuvo que hacer un análisis de todos los volcanes y nos dimos cuenta de que efectivamente tres volcanes de los 45 que monitoreábamos, tres volcanes entraron en actividad posterior y fue una actividad muy clara. O sea, podemos ver un antes y un después del terremoto de cómo, ¿no es cierto?, la actividad sísmica volcánica se incrementa producto de estas ondas sísmicas que pasan porque lo vamos a ver enseguida, ya no estamos en la zona de estrés estático sino que estamos ya en la zona de estrés dinámico. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tipo de, en este caso de unrest o qué tipo de precursores son los que mostraron estos volcanes? Y son súper importantes porque de cierto modo uno no puede entender cuáles son los precursores en general que están asociados a un incremento de actividad volcánica. Y estos tres volcanes que entraron en actividad son muy diferentes. Primero está el Chillán que es un volcán más bien dasítico en sus últimas erupciones de las erupciones históricas. Está el Copahue que es un volcán que está justo en la frontera entre Chile y Argentina es un volcán andesítico basáltico y el Villarrica que es un volcán netamente basáltico. ¿Ok? Entonces podemos ver acá la fractura o la zona de deformación del terremoto del 2015 coloqué también la del año 2010 para entender un poco cómo se deforma Chile y en los últimos años ha tenido muchos terremotos muchos megatrust y el volcán Chillán si se fijan está muy lejos prácticamente 500 kilómetros de distancia de la zona de ruptura del terremoto del 2015 porque este estamos estudiando no se olviden que estamos estudiando este terremoto el terremoto de Illapel de Manitú 8.3 esa es la red de estaciones habían estaciones de GPS estaciones de simómetros bandas anchas y había un par de 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 TOAS que son equipos que miden concentración de dióxido de azul en el caso del Copagua que está un poco más al sur esa es la red que también está compuesta por GPS por bandas anchas y por TOAS y finalmente el Villarrica que es donde está mucho más al sur cerca de 800 kilómetros más al sur de la zona de ruptura que tienen su red de instalación de equipos bueno ¿cuáles son los resultados? antes de comenzar a ver los resultados voy a hacer una pequeña introducción de la actividad sísmica volcánica para poder entender los gráficos porque de aquí en adelante voy a mostrar mucho gráfico que tiene que ver con BT con LP y la gente se puede perder un poco así que vamos a ver qué significa un BT o un LP la actividad tipo BT es la actividad tipo volcánotectónica y se caracteriza básicamente porque tiene una llegada muy impulsiva de la onda P y una llegada muy impulsiva de la onda S y la diferencia entre la S menos P para zonas volcánicas por lo general no sobrepasa los tres segundos tiene que estar asociado al sistema volcánico y la otra característica muy importante es que la frecuencia asociada a esta oscilación las altas frecuencias que vendrían a ser las varias oscilaciones por segundo si por ejemplo si yo veo que aquí la concentración se ve claramente entre los 8 y 10 Hz eso quiere decir que hay 8 o 10 oscilaciones por cada segundo a eso le llamamos 8 Hz y si quisiera ver una oscilación por segundo eso es 1 Hz entonces los sismos volcánotectónicos se caracterizan por tener impulsiva las dos llegadas tanto de la P como de la S y tienen un abanico muy amplio de frecuencias que va desde 1 Hz hasta los 20 Hz en cambio para sismos asociados a los primeros sismos estos están asociados a ruptura de roca son iguales a los sismos tectónicos a los grandes terremotos también tienen pez y así son idénticamente iguales genéticamente son iguales pero en su fuente lo más probable es que los volcanes tectónicos están asociados a un magma que está intruyendo y que está expandiéndose ¿no es cierto? y las fallas de los alrededores son las que empiezan a moverse por lo tanto la Génesis si bien el registro en sí es idéntico P y S ondas superficiales a los sismos tectónicos su Génesis es un poquito diferente porque está asociado a movimientos de magma en cambio los fluidos que no tienen S y que tienen una llegada de la onda P emergente que no es impulsiva tiene baja frecuencia aquí se puede ver que tiene frecuencia entre 07 Hz y 1 Hz ahí está toda la mayor cantidad de la energía concentrada en Hz está ahí si se fijan prácticamente después de los 10 Hz no hay nada entonces uno haciendo el análisis de la morfología del evento y de su contenido frecuencial uno puede establecer ya si es un un vulcano tectónico si es un LP y se los muestro para recordarle cómo era la anterior ¿no es cierto? con una con una gama muy amplia de frecuencia y finalmente los Very Long Period Very Long Period perdón que son los de muy baja frecuencia que estos están asociados a ascensos de magma que tienen frecuencias menores a los 0,5 Hz si se fijan acá este evento tiene frecuencia predominante de 0,4 Hz y este es el espectro y este es el espectrograma el espectrograma es igual es como yo identifico cómo evoluciona la frecuencia en el tiempo en el eje de la Y tenemos la frecuencia en el eje de las X tenemos el tiempo y los colores rojos me están indicando la zona donde predomina la frecuencia o sea, las zonas más altas van a estar en rojo las zonas intermedias van a estar en colores amarillos y azules claros y las zonas ya finales las zonas que tienen menos energía van a estar en azul por lo tanto lo que yo estoy viendo en el espectrograma en este tercer dibujo es cómo evolucionan los pics o los pics más importantes de frecuencia en el tiempo ok o sea, tengo tres variables aquí tengo la variable frecuencia tengo la variable tiempo y tengo la variable amplitud que está representada en colores rojos y el espectrograma es un 2D es básicamente cómo varía la frecuencia que está acá abajo en el eje de las X está la frecuencia ese 10 elevado a 0 es 1 acá tengo 1 Hz y la amplitud que está en potencia espectral que vendrán a ser los mismos colores que están acá abajo en rojo entonces tengo el sismo aquí el sismograma tengo el espectro y el espectrograma en 2D y en tres dimensiones de esa manera yo puedo entender ¿no es cierto? cómo es un sismo y poder clasificarlo que es muy importante clasificarlo porque así puedo entender cómo se van reactivando los diferentes procesos proceso de movimiento de hidrotermal LP movimiento de magmas más profundos BLP ruptura de rocas BT ¿ok? entonces si al que le interesa tener un poco más de conocimiento sobre la actividad volcánica ahí hay un curso apéguele un pantallazo para que tengan ahí el link este es un curso que dura aproximadamente tres horas es un curso que yo hice para la sociedad es súper completo y súper didáctico ocupé muchos videos y en lo que dice material de apoyo ahí hay un quinto video que habla única y exclusivamente es cómo se reconocen las señales con un programa que se llama Swarm que es un programa gratuito que se baja de la USGS en el mismo video aparece desde cómo se baja cómo se instala cómo se instalan las estaciones y coloqué libros y coloqué también registros sísmicos que pueden abrir con el programa y pueden ejercitarse incluso con el Swarm se pueden localizar actividades sísmicas entonces se puede clasificar se puede localizar se puede hacer esto mismo que estábamos viendo recién cortar un evento ver el espectro ver el espectrograma y definir qué tipo de actividades les sugiero que para que la gente les interesa un poco más este tema vea este curso completo con tiempo y instale el Swarm y comience a jugar con los poquitos datos que hay en este curso bueno y entrando ya de lleno a ver cómo reaccionaron estos tres volcanes chilenos al terremoto y cómo el estrés dinámico les fue dando diferentes o sea cada volcán se reactivó de una forma diferente ok vamos a partir con el de con el Copahue que está más al norte y voy a explicar un poquito qué significa cada una de estas figuras aquí la primera la primera es el número de eventos volcánatectónicos acá aparece el número 50, 100, 150 esto de acá el eje de las X es la fecha esto es julio, agosto, septiembre ok y acá tenemos en el otro eje de la en el eje de la Y del lado derecho tenemos la magnitud local de cada uno de los eventos que está asociado a un puntito entonces las barras rojas me está diciendo qué tan la cantidad de eventos BT y los puntitos me va diciendo la magnitud y en la vertical negra que ven acá en todos que cruza toda la figura es el terremoto 8.3 ahí aparece 8.4 un pequeño error que que fue el terremoto de Iapel y cómo no es cierto ahora vamos nos vamos a fijar en todo lo que pasa desde esta línea hacia el lado derecho después vamos a analizar qué es lo que pasa de esta línea hacia el lado izquierdo pero por ahora vamos a centrarnos solamente de aquí hacia allá o sea toda la toda la actividad cosísmica y posterior al terremoto que registró cada uno de los volcanes ok y que justifica no es cierto que efectivamente los volcanes entraron en actividad entonces hay esto es lo mismo pero está asociado a los eventos BLP los Very Long Period que son los eventos que están asociados a instrucción de magma como vemos al parecer los BLP no tuvieron mayor trascendencia ok otra de las herramientas que nosotros utilizamos para poder establecer la actividad de un volcán es el famoso RSAM que es una forma de medir en tiempo real la amplitud de la actividad sísmica es una herramienta que calcula de forma que la calcula el mismo computador y que te va mostrando básicamente donde la amplitud de una señal se incrementa y es un cálculo muy sencillo porque si ustedes vieron anteriormente vamos a fijarnos acá si se fijan las señales sísmicas como van variando tienen cuentas positivas o en este caso esto mide velocidad porque son micrómetros segundos o sea distancia por tiempo es velocidad pero hay lecturas que son positivas y otras lecturas que son negativas que obviamente están asociadas a un cero nomás a un cero de referencia pero si yo quiero buscar las amplitudes a nivel general yo tengo que primero tengo que elevarlas al cuadrado para quitarme los negativos y después para volver al número original tengo que hacer la raíz cuadrada entonces si yo hago una si yo tomo ventanas de tiempo que si yo de un minuto y las elevo todas al cuadrado y después me hago raíz cuadrada y después las divido por todas las ventanas de tiempo lo que tengo es un promedio de las amplitudes y ese promedio de las amplitudes es súper útil porque de esa manera yo en tiempo real puedo estar viendo si mi volcán tiene mucha actividad sísmica sea cual sea el sismo sea LP sea BT sea BLP yo voy a poder establecer de forma rápida de que si este número incrementa eso me está diciendo de que aumenta la actividad sísmica y otra herramienta súper útil en sismología es el desplazamiento reducido que es una manera de básicamente de establecer una magnitud a los a los a los sismos que que tienen solamente ondas P que son los LP ya los eventos asociados a movimientos fluidos y como se calcula esa magnitud que se le llama desplazamiento reducido se calcula con la amplitud con la distancia que hay desde la fuente del sismo hasta la estación y la frecuencia y la frecuencia que con la que lo cierto se muestra en el sismo por lo tanto con esas tres con esas tres componentes yo hoy finalmente voy a calcular el desplazamiento reducido de un sismo y obviamente si los desplazamientos reducidos se incrementan eso quiere decir de que el volcán se vuelve cada vez más activo y finalmente lo que yo voy a ver es que es otra herramienta que en la que yo puedo ver actividades volcánicas en tiempo real es el ssam que es muy parecido al rsam que es de la amplitud pero en vez de ver amplitudes en tiempo real yo estoy viendo cambios de frecuencia en tiempo real entonces lo que yo voy por ejemplo si me voy hasta el gráfico que tengo acá el eje de la y me está mostrando la frecuencia 1 Hz 2 Hz 3 Hz o sea este es el campo de frecuencia y este es el tiempo y los colores azules o sea en este caso los verdes van a ser frecuencias muy bajas y los colores amarillos me van a estar mostrando frecuencias más predominantes por lo tanto lo que yo estoy viendo aquí es qué frecuencias aparecen en el tiempo y qué tan importante qué tan amplio cómo es su amplitud o sea los colores me van diciendo si son muy importantes van a pasar de amarillo probablemente a rojo y si son poco importantes van a quedarse los colores verdes nosotros los colores azules entonces de esa manera yo voy a poder establecer la variación de frecuencia voy a poder establecer si se incrementan la magnitud de los LP voy a poder ver si la amplitud con el RSAM se incrementa de la actividad volcánica voy a poder ver si hemos LP en este caso cómo es el número de LP cómo es el número de BLP y cómo es el número de BT o sea puedo con esta gráfica puedo entender el proceso más o menos completo de un volcán en particular y entrando de lleno ya explicando qué significa cada uno de estos de estas figuras nos vamos nos damos cuenta de que este que está acá es el terremoto aquí llega la onda sísmica del terremoto y podemos ver que cinco minutos después de que pasaron las ondas sísmicas tanto las ondas de cuerpo que son las primeras como las ondas superficiales que son las más con las amplitudes mayores nos damos cuenta que el volcán comienza a reaccionar y aquí tenemos dos acá tenemos dos estaciones para mostrar de que en realidad un evento no es ruido porque si se registra en dos estaciones al mismo tiempo o prácticamente al mismo tiempo un desfase muy pequeño entre uno y otro entonces es un sismo que viene de ¿no es cierto? del volcán y nos fijamos de que la actividad sísmica posterior al terremoto tuvo un repunte muy importante ¿no es cierto? las dos semanas siguientes el volcán se reactivó con sismos BT muy importantes no así con BLP y no así con con LPs los LPs y los BLPs prácticamente no generaron ningún cambio pero sí hubo un incremento de ruptura de roca muy importante entonces lo vamos a ver ahora aquí está el mismo evento estas son las ondas superficiales y podemos ver sin filtrar y estas dos es con filtrar aquí yo les saqué las ondas superficiales y podemos ver un BT de magnitud 2.8 y un BT de magnitud 3.3 algo muy parecido a lo que vimos en el en el paper de Mangan-Brodsky que en Yellowstone producto de las ondas sísmicas que pasan comienza el proceso de las ondas sísmicas genera un cierto movimiento en los volcanes y si quisiéramos ver dónde caen todas estas actividades sísmicas la localización en este caso el volcán el volcán está aquí este es el volcán esta es la caldera y la actividad toda esta actividad sísmica fueron cientos de sismos se localizaron sugiere una estructura norte-sur que se reactivó y también hay algunos volcanes o sea se sugiere que se reactiva parte de la liquiñe que está acá y otra estructura norte-sur al menos se sugiere en las localizaciones estas son las localizaciones de calidad A que son las mejores ahí hay mucha más actividad sísmica que no está localizada porque es muy pequeña y para localizarla bien tiene que ser registrada por toda la red ¿ok? entonces de 17 días después del terremoto nos dimos cuenta que el volcán comenzó con explosiones feratomagmáticas fuimos a terreno a sacar ceniza y nos dimos cuenta que había material juvenil o sea había texturalmente era material fresco y pudimos establecer que 17 días después del terremoto y posterior a la reactivación de este enjambre sísmico el volcán comienza con una actividad eructiva ¿ok? para el caso del Chillán fue diferente tenemos la distribución más o menos similar de acá está el terremoto y nos dimos cuenta que posterior al terremoto cambió en este caso el cambio más notorio es frecuencial si se fijan antes del terremoto venían con una frecuencia muy baja pero después del terremoto quedó una frecuencia entre los 2 y los 3 Hz que antes no existía entonces ¿qué es esa que ustedes pueden ver ahí? no la tomé desde el comienzo desde acá porque probablemente en este comienzo hay mucha actividad de los famosos after shots que son las réplicas que las podemos ver aquí aquí está una de las estaciones aquí está el terremoto y después comienzan a haber muchas réplicas asociadas ¿no es cierto? al terremoto mismo y por eso eso quedó descartado pero sí después de que termina ¿no es cierto? esta réplica se puede ver de que probablemente antes también estaba la frecuencia pero como está tapada por toda esta actividad símica decidimos dejarla fuera darnos un par de semanas y de ahí hacia adelante pudimos darnos cuenta que efectivamente la actividad frecuencial cambia ¿y por qué empezó a cambiar? porque nos dimos cuenta de que la actividad de LP comienza a ser cada vez más importante comienza a incrementarse el número de LP y el desplazamiento reducido que es más o menos como yo puedo medir la magnitud de los LP o sea nos dimos cuenta de que la magnitud de ellos y el número de estos LP comienza a incrementarse ¿no es cierto? y esta frecuencia que antes no existía y que apareció después del terremoto está presente ahí entonces desde el punto de vista de los datos nos damos cuenta de que el terremoto sí genera un incremento hola hija sí genera un incremento de actividades posteriores al terremoto y ahí podemos ver que la localización de los LP entre el 16 de septiembre y el 31 de enero están todos localizados ¿no es cierto? acá está el cráter del volcán más activo estos estos triángulos son las estaciones que están a los alrededores y podemos ver de que toda esa actividad que no es cierto posterior al terremoto se concentra en el en el cráter más activo y finalmente cuatro meses después cuando ya los LP ya comienzan a ser mucho más evidentes se comienza se registra la primera explosión freática después de estas explosiones fueron migrando de freáticas a freatomagmáticas y hoy en día el volcán sigue en erupción el volcán chillán lleva cuatro años en erupción y continúa y no ha cesado ¿ok? y finalmente el Villarrica aquí podemos ver una una un sismograma de un día antes del del terremoto y podemos ver un mismo espectrograma pero de varios días después del terremoto y nos damos cuenta que la actividad es muy diferente o sea hubo un incremento en la actividad de sismos BT hubo un incremento de los LP hubo un incremento en el RSAM que mide la amplitud como varía y obviamente si todo está hacia arriba el desplazamiento reducido también iba a aumentar por lo tanto todos estos parámetros si se fijan la actividad BT antes y después del terremoto hay un cambio aquí súper evidente que nos dice que el volcán sí sintió el golpe pero este volcán no entró en erupción acá podemos ver la localización de la actividad sísmica posterior al terremoto que nos está sugiriendo una estructura noroeste que nosotros la conocemos como las Anden Transvert Fold o las ATF que son fallas heredadas del Triásico que al parecer sí están vinculadas con el alojamiento de cámaras magmáticas y nos damos cuenta de que muchos de los estratos volcanes en Chile sobre todo en la zona en el arco volcánico sur lo que es más o menos desde desde Santiago hasta hasta el punto triple hasta la latitud 46 desde la latitud 32 hasta la latitud 43 la mayoría de los volcanes están asociados a estructuras norte-sur y al cruce con estas estructuras con estas ATF que son estructuras heredadas del Triásico entonces sí nos damos cuenta de que el volcán sí sintió el golpe pero no entró en actividad entonces la pregunta que se genera ahora es por qué 3 de los 43 volcanes entraron en actividad ayer nos dimos ya analizamos la justificación de que efectivamente el volcán los volcanes sí tuvieron actividad sísmica ¿no es cierto? asociado al terremoto porque inmediatamente después del terremoto hubo un cambio en su frecuencia en su número de eventos de las diferentes de los diferentes catálogos ¿no es cierto? que manejamos como sísmica volcánica pero entonces la pregunta es por qué si nos vamos desde el punto de vista composicional son los 3 volcanes muy diferentes unos son basálticos el Villarrique es basáltico el otro es andesítico basáltico el Copahue o incluso andesítico y el otro es dasítico o sea estructuralmente lo más probable es que sean muy diferentes entonces ¿qué los une al resto? o sea ¿qué los separa de los otros 43 o los otros 42 que no hicieron ni un chiste que ni siquiera se movieron o sea las ondas símicas lo golpearon pero ninguno entró con actividad o al menos ninguno con actividad que nosotros hayamos podido documentar entonces nos dimos cuenta de que de que estos 3 volcanes tenían una cierta particularidad que los otros no tenían y que justamente estos 3 volcanes venían con una actividad volcánica venían con una actividad inusual previa al terremoto entonces nos dimos cuenta de que el terremoto lo que hace es golpea a todos los volcanes pero los volcanes que se reactivan son los volcanes que ya venían con una reactivación previa ya venían inestables entonces ¿qué es lo que hace las ondas dinámicas? las ondas de este estrés dinámico lo que hace es acelerar el proceso volcánico un proceso que ya estaba incubado un proceso que ya venía con una cierta dinámica y lo que hace el terremoto es le coloca la energía para poder acelerar este proceso y eso es lo que vamos a ver ahora entonces ahora vamos a analizar por cómo o sea cómo yo puedo demostrar de que efectivamente el volcán ya venía en un estado previo de actividad y si nos vamos ahora desde el punto desde la línea que marca ¿no es cierto? el terremoto hacia el lado izquierdo o sea antes del terremoto nos damos cuenta que en el caso Copahue tuvimos mucha actividad sísmica de tipo BLP o sea intrusión de magma 15 días antes y que esa intrusión de magma está ¿no es cierto? vinculada ahí podemos ver los registros de estos BLP son los que aparecen ahí este es un ejemplo solamente estuvo vinculada también con un incremento en la cantidad de dióxido de azufre este es un volcán con conducto abierto el Alcopahue desde el año 2012 después del terremoto del 2010 entró en erupción en el 2012 y de ahí en adelante siempre tuvo un conducto abierto con pequeñas explosiones y con con desgasificaciones y fumarolas muy potentes pero nos damos cuenta que justamente este incremento ¿no es cierto? de sismicidad de BLP que nosotros la asociamos o la vinculamos con ascensos de magma está también vinculada con un incremento del dióxido de azufre entonces con mayor razón nosotros vemos de que este volcán venía con mucha actividad previa ¿no es cierto? al terremoto ¿ok? en el caso del Chillán nos damos cuenta que antes también venía con una serie de de enjambres pequeños enjambres pero existían este es el 3 de septiembre este es un pequeño enjambre de sismos tipo BT que se registró el 3 y el 9 de septiembre entonces este volcán si bien venía con una serie de 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 enjambres críticos por ejemplo durante abril mayo junio de BTs y venía con un incremento muy paulatino de LP muy 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 paulatino ya te venía mostrando de que había enjambres de BT y que había un incremento muy suave de eventos de ascensos de fluidos que son los que nosotros denominamos como LP o de largo periodo y en el caso del Villarrica es más emblemático todavía porque este volcán entró en erupción en marzo del año 2015 o sea seis meses antes del del terremoto y venía no cierto o sea si entra en erupción es obvio que el volcán ya venía inestable pero la erupción del Villarrica fue muy particular porque duró 45 minutos la erupción fue una erupción muy corta muy violenta pero muy pequeña y lo extraño es que antes de la erupción prácticamente no teníamos actividad volcánatectónica pero después de la erupción tuvimos mucha actividad y esta actividad nosotros la asociamos con ascensos de magma ¿ok? ¿y por qué la podemos vincular con ascensos de magma? es porque teníamos unos GPS que logramos instalar años antes en este volcán que lo vamos a mostrar a continuación aquí este tenemos cuatro GPS pero me voy a fijar en estos dos GPS que es el GPS BN2 tranco ¿ok? esta línea que está acá que es una línea aproximadamente de unos 5 kilómetros ¿ok? un poquito más de 5 que son como 6 kilómetros entonces nosotros podíamos lo que nosotros estamos viendo aquí es la distancia que hay entre los dos GPS se instalaron y obviamente la distancia vendría a ser 0 cuando se instala porque es la distancia de 6 kilómetros y la asumimos como distancia primaria 0 y nos damos cuenta que antes esta estrella nos está diciendo la erupción marzo 3 del año 2015 entonces nos damos cuenta que básicamente estos pequeños alzamentos que hay aquí son producto del invierno del verano de la nieve ¿no es cierto? son pequeñas son pequeñas reverberaciones que tiene el volcán producto de la acumulación de nieve y después que en verano se derrite la nieve son cosas más que nada climáticas pero después del terremoto nos damos cuenta que se genera al parecer perdón la erupción al parecer la erupción lo que hace es que facilita posterior a la erupción facilita los ascensos de magma y por qué nosotros lo atribuimos a eso porque el volcán comienza la distancia de estos dos puntos de estos dos GPS comienza a ser mucho más evidente de hecho llega hasta prácticamente 6 centímetros se aleja una GPS del otro 6 centímetros y ese y ese alejamiento termina justamente con el terremoto o sea las ondas sísmicas en vez de acelerar este proceso algo pasa ¿no es cierto? que en vez de expandir la estructura que estaba facilitando el ascenso de magma al parecer la estructura la cierra el terremoto y al cerrarla lo que hace es que comienza a generarse una pequeña deflación posterior al terremoto o sea básicamente lo que nosotros estamos viendo aquí es que el magma antes asciende viene el terremoto lo golpea se incrementa un poco la actividad ¿no es cierto? como lo vimos recién el volcán siente el sismo pero lo que hace es cerrar las estructuras que estaban facilitando el ascenso de magma y aborta de cierta manera una posible erupción que ya estaba siendo gestada desde antes una erupción previa pero muy pequeña que gatilla ¿no es cierto? una deformación que probablemente hubiera terminado en una erupción 4 o 5 meses después no lo sabemos pero lo que hace el terremoto es mover ¿no es cierto? las estructuras y en este caso cerrar la que al parecer estaba facilitando los ascensos de magma y finalmente se produce una pequeña deflación entonces la idea de ver ahora es que ya lo vimos desde el punto de vista empírico o sea desde el punto de vista de cómo nosotros podemos observar ¿no es cierto? la actividad sísmica pero nosotros ahora la vamos a modelar vamos a tratar de entender con simulación numérica en este caso con diferencia finita hicimos una malla de diferencia finita y colocamos las colocamos o intentamos entender cómo es la propagación de estas ondas sísmicas cómo se propaga la onda sísmica en este medio y colocamos por un lado el terremoto generamos el terremoto y por otro lado generamos fallas geológicas que son las fallas más importantes que están documentadas en cada uno de estos volcanes que son las fallas primarias y colocamos los sistemas hidrotermales asociados a estas fallas primarias las instalamos a 3 kilómetros de profundidad y corrimos esta simulación estas ondas de cuerpo y las ondas superficiales para poder ver cómo reaccionan ¿no es cierto? estas estructuras al movimiento de las ondas sísmicas entonces se colocó ¿no es cierto? un reservorio hidrotermal a 3 kilómetros y la idea es ver cómo ahora este medio es un medio homogéneo pero por elástico o sea lo que intentamos hacer es dibujar fallas y al dibujar fallas lo que estábamos haciendo es variar por ejemplo el módulo de Yang o el coeficiente de Poisson lo variamos para poder establecer zonas rígidas o sea rocas de zonas de ruptura donde se supone ¿no es cierto? que en una falla la permeabilidad es mucho mayor entonces con la aumentamos la permeabilidad y aumentamos en este caso una zona de debilidad modificando ¿no es cierto? los módulos de Yang los de Poisson y le metimos un fluido que en este caso tiene es un kilogramos por metro cúbico que es la densidad del agua porque queríamos ver básicamente cómo reaccionan los sistemas hidrotermales que son los que están más en superficie y por qué definimos concentrarnos en eso es porque las ondas superficiales que son las que vamos a ver más adelante son las que más deforman el medio y las ondas superficiales llegan hasta más o menos los 5 kilómetros de ahí hacia abajo las ondas superficiales vienen de ahí hacia abajo cada vez a tener una preponderancia cada vez menor entonces entre los primeros 5 kilómetros las ondas de cuerpo y las ondas superficiales son muy importantes y generan mucho estrés le meten estrés al sistema y la idea es establecer cómo las estructuras que supuestamente están controlando los ascensos de magma y la posición de los sistemas hidrotermales cómo esas estructuras se mueven se agitan producto de las ondas de las ondas sísmicas entonces vamos a ver ahora este es un close up de las estructuras más importantes asociadas a cada uno de los volcanes y las líneas en este caso naranjas son los sistemas hidrotermales que se colocan a 3 kilómetros de profundidad y lo que vamos a ver ahora si bien esto es un cubo entre dimensiones lo que hace el programa es sacar un 2D que es un XI ¿no es cierto? de profundidad de 3 kilómetros y poder analizar qué es lo que pasa a 3 kilómetros de profundidad esta metodología de análisis numérico está detallada en el paper de Farid del año 2017 para el que le interesa entrar un poquito más en detalle y aquí podemos ver por ejemplo cómo el terremoto que está acá cómo se pueden ver las ondas principales en este caso estamos viendo ondas de cuerpo entonces acá podemos ver un T creo que este es un T100 este no me acuerdo no lo coloqué pero vamos a ver un video ahora en el que se podemos ver cómo las ondas viajan y cómo las diferentes estructuras se comprimen o se expanden en colores en colores en valores negativos se refiere a las zonas compresivas que están en pascales y en colores verdes son las extensiones ya cómo se extiende con colores verdes y cómo se comprime con colores morados entonces acá podemos ver aquí está el Chillán el Antuco, Kayak y Copahue es una sección no se colocó toda la sección completa Villarrica perdón la Villarrica no la pusimos porque quedaba muy lejos y no se lograba ver entonces quisimos hacer un close up y si nos fijamos cómo pasan las ondas nos damos cuenta ese es un principio aquí se repite estar viendo todo el rato el mismo evento este lo que viene ahora va a ser perdón ahora van a ver esa es la primera imagen y si se fijan se pueden ver que en algunos lugares dependiendo de las estructuras se convierten en morada después en verde entonces lo que nosotros estamos tratando de entender es que dependiendo de la orientación de la falla geológica y qué tan importante es esta falla geológica va a ser que se reactive entonces van a ver estructuras que están orientadas por ejemplo en oeste que van a tener un tipo de que se van a comportar de una manera diferente a las noroeste entonces es muy importante establecer qué estructura es la que está alojando la cámara magmática y qué estructuras están sirviendo de ascenso de cámara magmática porque es probable de que la estructura está alojada o sea que las cámaras estén alojadas en una estructura y que los ascensos de magma estén asociados a otras estructuras al parecer en Chile los alojamientos de cámaras magmáticas están asociados a las noroeste o a las noroeste y la llave que hace que suban o bajen es la Liguiñovki que son estructuras norte-sur y noreste por lo tanto hay un juego de ahí de varias estructuras que juegan en conjunto todas ellas juegan un rol de ascenso o descenso de magma entonces acá tenemos en el caso del volcán Chillán tenemos un tiempo acá que está parado detenido en el que podemos ver de que si bien la estructura noroeste se comprime al tener una zona hidrotermal a 3 kilómetros de profundidad este es un un close up de 3 recordemos que esto está a 3 kilómetros de profundidad estamos viendo qué es lo que sucede a 3 kilómetros se colocó en un DEM superficial para entender dónde está localizado todo esto pero este es esto es lo que está pasando en términos de pascales a 3 kilómetros de profundidad y esto es solamente asociado a las ondas de cuerpo a las ondas P y a las ondas S y lo importante es que podemos ver de que si bien esta estructura se comprime si le colocamos un reservo hidrotermal ese reservo hidrotermal se tiende a expandir porque el agua de cierto modo también reacciona de una manera diferente a la estructura y coincide mucho con los LP que se registraron posteriores al terremoto esta es la misma imagen acá está T300 estos son un T300 segundos después del terremoto y podemos ver que las zonas que más se expanden este es el Copahue son las que registran mayor actividad de eventos BT ¿ok? esto quiero ser muy consistente en esto esto son solamente visiones temporales muy acotadas pero para que uno pueda más o menos entender qué es lo que pasa en un dinámico yo sé que cuesta un poquito porque este es un estático estoy viendo acá una imagen nomás en un segundo 300 pero hay que imaginarse esto como un dinámico como un proceso completo ¿ok? y aquí nos vamos a dar cuenta de que en realidad las ondas de cuerpo que fueron las que vimos en un comienzo si bien tienen pascales ahí se mueven en 100 200 pascales que no es mucho en realidad la concentración de las energías que realmente mueven las estructuras son las ondas superficiales ¿ok? por ejemplo acá tenemos el estrés el estrés principal en bares y acá tenemos la energía asociada a ese estrés principal ¿ok? y nos podemos dar cuenta de que se puede ver mejor en la energía que contiene cada oscilación del terremoto nos podemos dar cuenta que en el minuto en el segundo 100 al segundo 200 y algo las ondas de cuerpo contienen en sí como son de amplitudes más o menos pequeñas contienen poca energía pero cuando llegan las ondas superficiales esta energía se dispara ¿ya? y viene a ser cerca de una orden de magnitud más grande ¿ok? por lo tanto las ondas superficiales son las que realmente mueven los sistemas en superficie ¿ok? y por otro lado ya estamos en las últimas figuras y con esto yo creo que termino es que acá estamos viendo estas son gráficas de cómo se estos son desplazamientos en milímetros este es el desplazamiento normal a la falla a esta falla en el caso del Chillán estoy moviendo esta falla en el caso del Copahue estoy moviendo esta falla y en el caso del Villarrica estoy moviendo dos fallas estoy moviendo esta y estoy moviendo esta otra la noroeste y las noreste y quisimos ver cómo se movía cada una porque le colocamos un cierto como un clavo ¿no es cierto? al modelo y quisimos ver cómo se movía cada clavo dentro de una a lo largo de una estructura para poder finalmente definir cuántos milímetros se movía producto de estas ondas que pasan ¿no es cierto? por los volcanes y cómo se mueven producto de si más encima tienen ¿no es cierto? un reservorio hidrotermal a tres kilómetros de profundidad y en el caso del Chillán nos damos cuenta que como todas están en la misma estructura que es la estructura noroeste los movimientos son más o menos los mismos ¿ya? y llegan a un máximo de ondas superficiales en el tiempo esto es tiempo y esto es el desplazamiento paralelo a la falla y este es el desplazamiento normal a la falla cuando hablo de desplazamiento normal estoy hablando de apertura o compresión ¿ya? si es positivo o negativo y el desplazamiento paralelo que en este caso que es el desplazamiento de tipo sisalle o sea el paralelo a la falla entonces lo que yo estoy viendo aquí es en la primera imagen estoy viendo compresiones o extensiones y en la segunda imagen estoy viendo desplazamientos derecha o izquierda de desplazamientos tipo de tipo fallas tan currentes ¿sí? porque son las dos componentes con las que yo puedo ver ¿no es cierto? de mejor manera ahora obviamente yo tengo movimientos de todos los tipos y yo solamente los estoy graficando aquí como desplazamiento normal y desplazamiento paralelo pero el desplazamiento en realidad se produce ¿no es cierto? en toda la gama que va desde 90 hasta 0 grados ¿ok? y lo que puedo ver es que y lo más interesante es que si bien acá es el mismo porque la estructura es la misma en el caso del chillán en el caso del copagüe como yo tengo la liquiñofki que es noreste y que cambia su orientación a medida que me voy moviendo ¿no es cierto? los movimientos tanto normales como paralelos a la falla van a ser diferentes y eso es súper importante y súper destacable porque me estoy dando cuenta de que de que el movimiento no es el mismo sino que dependiendo de la orientación de la falla yo voy a tener más o menos movimiento o sea voy a tener zonas que se comprimen o zonas que se comprimen más o que se comprimen menos o zonas que se que se cizayan más y se cizayan menos y eso y esa diferencia me va a generar zonas de finalmente que se expanden o zonas de apertura y esas zonas de apertura son las que me van a facilitar los ascensos de magma y en el caso del Villarrica como está más lejos obviamente los desplazamientos son menores pero también se puede ver que es algo muy claro que dependiendo de la estructura en la que esté yo voy a poder tener ¿no es cierto? una diferencia en los desplazamientos o sea cada falla se va a desplazar diferente si es que tiene una orientación diferente que eso es como lo más importante de este de este de este estudio es que nos pudimos comprobar de que la orientación de las estructuras que controlan los sistemas aerotermales que controlan los sistemas magmáticos y las estructuras que controlan los ascensos de magma son importantes porque reaccionan de forma diferente y ¿por qué reaccionan de forma diferente? porque las orientaciones que tienen vinculadas al terremoto en sí son diferentes ¿ok? entonces como conclusión lo que podemos decir es que el terremoto de Iappel ¿no es cierto? reactiva solamente a volcanes que están como a un estrés dinámico como a un estrés que están lejos ¿ya? solamente va a reactivar a volcanes que ya venían inestables o sea lo que podríamos decir es que si yo veo que un volcán se activa es porque en un terremoto lejano eso me quiere decir que ese volcán ya estaba muy sensible es un volcán que venía con actividad volcánica previa la segunda conclusión es que las ondas superficiales son las que finalmente transfieren todo el estrés o la mayor cantidad de estrés ¿no es cierto? al sistema volcánico lo tercero muy importante es que finalmente el estrés que genera estos megatrust va a depender de la orientación de la falla si una orientación de falla va si una falla está orientada de una manera o de otra es probable de que absorba ese estrés de forma diferente por lo tanto la orientación de la falla también va a tener un rol principal en que si un volcán se activa o no se activa y finalmente nos dimos cuenta de que los grandes terremotos no necesariamente reactivan volcanes como el caso del Copau o del Chillán sino que son también son capaces de inhibir ¿no es cierto? una posible erupción que fue el caso del Villarrica en el que venía ya una segunda tuvo una primera erupción en marzo del 2015 venía gestándose una segunda erupción y al pegarle el sismo lo que hace es abortar una segunda posible erupción y establecer ¿no es cierto? de que no todos los terremotos hacen lo mismo sino que dependiendo de las orientaciones despiertan volcanes reactivan volcanes pero en ciertas ocasiones lo contrario ¿no es cierto? abortan algunas erupciones muchas gracias muchas gracias Daniel super claro y muy interesante en lo personal me abriste un montón la cabeza respecto a muchas dudas que tenía cuando estudié hice un trabajito con Petrinovic sobre vulcanología para empezar digamos en el tema y había muchas cosas de las que nombraste sobre las preguntas que me surgieron y no las respondí y bueno me quedaron las dudas y ahora las tengo más que claras obviamente que voy a seguir leyendo porque estaba en cosas particulares pero pero nada en lo personal te agradezco mucho la información muy claro y bueno gracias también desde la directiva por haber brindado tus conocimientos y tu tiempo para compartir con todos los presentes y las personas que después vean tu charla en YouTube bueno muchas gracias si te parece a ustedes por la invitación por darme la posibilidad de poder difundir la ciencia que para mí es como la segunda patita y la que estamos medio cojo porque los científicos siempre están guardando publicar hacer mucho del conocimiento pero si no bajamos ese conocimiento a la comunidad en general es como la mitad de la pega que no se hace entonces una de las maneras de divulgar es haciendo esta instancia porque yo sé que después hay mucha gente que visita después en YouTube las charlas le dicen oye mira sabes que estaba súper buena trata de verla y a la gente que realmente le interesan esos temas son es un aporte el curso al que yo hice mención en un comienzo ya tiene como 3.500 visitas y se nota que y muchos de ellos son estudiantes de geología también es muy acotado algunas veces muy acotado el universo al cual uno quiere dirigirse pero de esta manera es como uno poco a poco comienza a interesar a los no geólogos o a los profesionales de otras áreas para que en presentaciones como estas que no son tan tan específicas sino que hablan un poco como del conocimiento qué es lo que sabemos y después qué es lo que aportamos creo que es muy valorable y te agradezco la posibilidad gracias a vos y bueno contá también con este espacio para cuando quieras compartir tenés el lugar y podés contactarte o nosotros mismos podemos llamarte después para que compartas quizá otra cosa algún nuevo publicación por ejemplo que quieras compartir porque es muy importante eso que nombras porque a veces son temas que parecen hasta a veces inalcanzables o muy complicados para gente por ejemplo los estudiantes que nosotros leemos y decimos uy bueno es muy complicado capaz que no sé me dio tantos años voy a tener que estar estudiando para poder entenderlo y quizás si te lo explica un profesional del área de una forma menos complicada quizás que es como lo que decís vos desde la parte académica que se requiere cierto cierto tecnicismo entonces ahí uno puede comprender un poco más los conceptos si querés podemos dar unos 15 minutos o 10 minutos para aquellos que tengan alguna pregunta o que quieran conversar de algo con vos y preguntarte yo en particular quería después pedirte si podés dejarnos en el chat o bueno o después te pido por mail tus publicaciones que también estaría bueno para leer y y compartir con los chicos que estén interesados y bueno eso no hay un problema estoy atento comentar otra cosa perdón te volví a interrumpir comentar otra cosa es que para todos los presentes Daniel va a estar dando un curso cortito organizado por la Universidad de Tucumán me llegó la información y lo voy a compartir ahora también en el chat para aquellos que no lo hayan no se han enterado puedan también participar así es y bueno los que quieran pueden prender el micrófono y y decir sus dudas o comentar gracias a lo me escuchan si te escucho Daniel hola profe de aquí de la Universidad Austral hola también alumno de de Bulka el año pasado que tal quisiera preguntar tengo la cámara al revés parece quisiera preguntar que cuáles son las proyecciones para para si posteriores investigaciones cuál cuál es la línea para seguir investigando del tema porque imagino y por lo visto por lo que vimos recién hay muchas cosas inconclusas todavía entonces cuáles serían algunas áreas de las que se siguen investigando hasta el día de hoy o las que no se han investigado todavía que son son puntos cojos que quedan de repente en las investigaciones son dudas que claro mira es una buena pregunta porque estudiar este tipo de de fenómenos necesitas primero varios años de de registro sísmico sísmico volcánico de varios vulcanes en este caso para poder entender cómo cómo le pegan un terremoto o sea para poder seguir estudiando esto deberíamos esperar otro terremoto y ese terremoto uno puede estar sentado hace años entonces se complica un poco pero yo he estado trabajando ahora haciendo perfiles magnetotelúricos para poder con otro geofísico para poder establecer cómo son las cámaras magmáticas y cómo son las zonas de dique que hacen o facilitan los ascensos de magma y estamos terminando un perfil MT por el Villarrica que es el volcán más activo acá en Chile y que ha tenido mucha actividad en los últimos meses y para allá estamos tratando de entender ahora cómo es la cámara y qué orientaciones sigue si es que se puede establecer con perfiles MT cuáles son las orientaciones preferenciales que tienen estos diques para poder finalmente definir cuáles son las estructuras que están jugando un rol en el ascenso de magma cuáles son las estructuras que juegan el alojamiento de las cámaras magmáticas porque creemos que son estructuras diferentes y finalmente con perfiles MT queremos ver la dinámica estructural o sea entendiendo esos dos procesos cómo se alojan las cámaras o dónde se alojan y por dónde ascienden los magmas complementar eso con una estructural con una estructural ese es como el paso en el que estamos ahora tratando de entender como la génesis de los volcanes en este caso y estudiando el volcán el volcán más activo de Chile que es el Villarrica bueno le pregunto porque yo estoy buscando mi tema de tesis todavía estoy en proceso me queda un año todavía pero desde hace rato que estoy con el tema entonces me resulta me resulta interesante esta charla en particular porque también tuve clases con usted entonces ahí voy a estar contactándolo para para tener más detalle siempre se necesita ayuda para instalar equipo en terreno y después para procesar así que si hay gente interesada espectacular genial gracias por la charla de nada de parte de la juventud que también también soy parte desde hace un par de semanas así que ahí están haciendo hartas cosas interesantes saludo a los chicos allá vale en su nombre gracias gracias Daniel bueno que también es parte de la juventud alguien más si quiere comentarle comentarle algo preguntar algo aprovechen igual queda su mail a disposición si vos Dani podés dejar tu mail quizás en el chat o ahí mismo en la presentación si lo tenés si para que noten tu contacto daniel.gasualto arroba ufrontera.cl bien hola Pancho ¿por qué usan específicamente magneto terúrico? ¿por qué no usar sísmica pasiva para el monitoreo? o sea se pueden ocupar varios métodos nosotros ocupamos MT porque de cierta manera nosotros con ciertas longitudes de onda somos capaces de llegar a a la base de la corteza lo que es la discontinuidad de Morovitch entonces nosotros queríamos entender todo lo que estaba pasando desde desde la discontinuidad de Morovitch hasta zonas más superficiales y para eso necesitas desde frecuencias de 1 Hz para cosas muy profundas ya a ver cosas más superficiales en las que se manejan con 50 o 100 Hz entonces para tener un continuo de toda la de toda la los fluidos que están pasando por ahí y toda y finalmente cómo cómo cambia la resistividad porque al final lo que tú estás viendo son cambios resistivos de de una roca probablemente intrusiva que que no que no está fallada y que está digamos como la intacta así versus una zona de falla activa donde tú tienes fluidos hidrotermales y donde tienes ascensos de magma donde obviamente la resistividad va a ser muy diferente entonces esos cambios de resistividad son los que uno interpreta y hemos encontrado cosas súper interesantes como que por ejemplo en la base de la de la corteza o sea la discontinuidad de Morovitch no es una línea plana que está que tiene la misma profundidad sino que justamente bajo los volcanes hay como una especie como de cono donde donde el el manto el manto superior todo lo que es la tenósfera ahí tiende a meterse un poquitito más y justamente y es sobre los grandes estratos volcanes y y eso no 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 estaba registrado porque se necesita unos perfiles muy largos de hecho una de las de las correcciones que nos hicieron en el artículo es que le pongamos que alarguemos un poco más el perfil ya tenía como 50 kilómetros el perfil hay que alargarlo un poco más para efectivamente corroborar de que ese cono o ese o ese ascenso del manto y que y que finalmente produce de que la discontinuidad de Morovitch no sea plana sino que justamente bajo los volcanes se abomba un poco y y por eso en las zonas volcánicas tú tienes una geotermia diferente al contorno es porque tú tienes por decirlo se adelgaza la corteza continental ya no tiene 30 sino que tiene 25 y eso repercute a nivel geotermal en toda la zona ese tipo de cosas tú no las puedes ver con con sismicidad pasiva porque necesitarías años y necesitarías sismos muy profundos y los sismos la sismicidad en zonas volcánicas son de 10 kilómetros para arriba entonces si yo ocupo sismicidad voy a ver cosas muy superficiales claro entiendo gracias Daniel hoy tremendo tremendo perfil me imagino siendo 50 kilómetros si al final lo vamos a hacer desde la parte norte del 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 después el villarrica la caldera es el sur vamos a llegar hasta poco más al sur ahí del 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 de del Hola Daniel, ¿se escucha? Sí, Franco. Bien, bacán tu charla, me gustó Caleta. Tengo una pregunta y esta va dirigida a cómo vincularon los procesos viscoelásticos derivados del terremoto del Maule 2010, porque este año, no sé hace cuántos meses, Carlos Peña publicó un paper sobre un modelo riológico que consideraba los movimientos viscoelásticos, donde los cuales se evidenciaban rotaciones de los vectores captados por los GPS, en obviamente la zona de máximo deslizamiento de este terremoto. Entonces, quería saber si hicieron algunas consideraciones con estos modelos del terremoto del Maule, o lo pudieron vincular en algún aspecto. No, mira, nosotros solamente utilizamos el terremoto de Yapel. Lamentablemente, para el terremoto del Maule, el observatorio venía recién como despertando, venía recién naciendo el observatorio que tenemos hoy en día instalado, con cerca de 300 estaciones. Por lo tanto, y además que el gran terremoto del 2010 lo que hizo fue cortar Chile completo, o sea, que se fue la luz, se fue el internet. Entonces, y muchos de los equipos que si bien trabajan, que estaban instalados en algunos volcanes, trabajan de forma independiente porque tienen paneles solares y baterías, esos equipos están instalados en la dinámica que ellos mandan en continuo, mandan a un nodo y ese nodo acumula o concentra la información y después la manda por internet. Entonces, cuando después del terremoto se cayó todo, tuvimos varias semanas donde Chile no tenía ni luz, ni agua, ni internet, nada. Entonces, esa información se perdió, lamentablemente, ¿ya? Y fue uno de los puntos críticos que se notó de que un observatorio volcanológico tiene que tener toda su red satelital, porque si pasa otro terremoto y los volcanes se reactivan, como ya lo vimos, entonces podemos perder mucha información valiosa, y hoy en día la mayoría de la información que llega al observatorio se está haciendo a través de satélite. ¿Ya? Entonces, y de esa manera se hace mucho más eficiente, ¿no es cierto?, el mover información de un lugar a otro y te independiza de los servidores de internet locales que de repente son muy amateurs y fallan. Entonces, en específico, el tema de cómo se deforma discolásticamente la corteza, después de un terremoto, nosotros no lo manejamos, nosotros solamente nos dedicamos al estrés dinámico, pero es súper interesante lo que tú señalas, porque es una componente que no está abordada, pero hay un paper de Melnick, que la toca muy bien, creo que Melnick 2017 o Melnick 2018, que él habla sobre estos como grandes zonas de ruptura en las que se genera el terremoto del 2010 y producto de esta expansión viscoelástica, traslada de formación a su vecino, que es la siguiente zona de ruptura, que es la que se rompe finalmente en el 2015, y él argumenta de que esta ruptura sucesiva, ¿no es cierto?, de grandes terremotos, es como que un gran terremoto genera las condiciones para que la siguiente zona vecina, tanto en el norte como en el sur, esté durante mucho tiempo sin un terremoto, ayuda, ¿no es cierto?, o en este caso, entrega de formación, porque uno ve que los bloques al norte comienzan a rotar, y comienzan a rotar porque la expansión, el estrés estático que genera el terremoto del 2010, ya vimos que eran desde metros, que toda la costa, sobre todo la zona de la costera, todo se mueve hacia el océano, y lo que no se mueve, que está al otro lado, sí genera deformación, y sí comienza a rotar, porque su vecino se movió mucho, entonces lo que propone Melnick básicamente es eso, de que un gran terremoto sí puede gatillar las condiciones para que la siguiente zona al norte, si ya está con un estrés acumulado, que lleva décadas o probablemente cientos de años sin tener un terremoto, tenga las facilidades necesarias para que la siguiente zona de ruptura, sí se reactive. Ok, muchas gracias. De nada. No hay más, parece. ¿No hay más preguntas? No hay más preguntas. Bueno, voy a leer algunas cosas que te escribieron en el chat. Camilo, de la directiva, que es el secretario, te escribe. Un saludo, Daniel. Te hablo de parte de la directiva también. Un agrado tenerte. Demasiado buena tu charla. Haré desde ya el curso que dejaste en la presentación. Nuevamente te agradezco. Bueno, Francisco, te agradece tu tiempo y la disposición para mostrar tu trabajo. Yaritza dice muchas gracias por la charla, muy interesante. Edwin saluda desde Perú y pregunta dónde va a estar la charla. Va a estar en YouTube. Tenemos un canal de YouTube que se llama Juventud Latinoamericana de Geoscientistas. De igual forma también en Instagram publicamos cuando las dejamos en YouTube, así todos los medios pueden verlo y en Facebook también. Excelente. Bueno, si alguien no quiere hacer ninguna pregunta más, de igual forma Daniel está dejando ahí sus datos de correo para que puedan contactarse y pedirle asesoramiento, apoyo, lo que ustedes vayan necesitando. Y bueno, Dani, también contá con nosotros para divulgar tus trabajos. Muchas gracias. 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 Chao, muchas gracias. Chao, chao, nos vemos. Que anden muy bien todos. ¿Cómo? Que les vaya muy bien, mucha suerte. A vos también, estaremos en contacto para lo... Yo te voy a escribir seguramente para pedirte tus papeles, para pedirte tus trabajos. Todo lo que tengas, te lo... Ayuda, ayuda seguramente para lo de vulcanología. Que estoy ahí con Petrinovic, pero él anda con sus doctorados, entonces, como yo soy estudiante, no hay problema. Aquí estamos para colaborar en todo lo que se pueda. Genial, gracias, gracias. Súper dispuesto. Te agradecemos mucho. Hasta luego. Chao. Chao.